Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, mandándote estas veinticinco flores Que si verás mujer, no digas mi no Pones al mes que en tu carro Llevará el dolor junto a tu quemar Un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer que a quien te ama Pones agua fresca en un arroz Por lo que tú quieras, sé discreta Si un día siente frío tu corazón Tu sabrás y escondes mi tarjeta Si, se viene ocupada con tus cosas Si, perdona si en algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en tu carro Llevará el dolor junto a tu quemar Si alguien te pregunta de quién soy Recuerda, mujer que alguien te ama Pones agua fresca en un arroz Con lo que tú quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás y escondes mi tarjeta Pones agua fresca en un arroz Llevará el dolor junto a tu quemar Si un día frente frío tu corazón Tú recuerda, mujer que alguien te ama Pones agua fresca en un arroz